¿Cómo debo lavar mi ropa íntima? ¿Qué es lo adecuado? ¿Cómo la lao? ¿La meto en la lavadora? ¿No la meto en la lavadora? ¿La dejo colgada en el baño? ¿No la dejo colgada en el baño? Les voy a dar un dato. Mi mamá siempre me decía, y esto no se debe hacer, que lavara la ropa interior y la dejara colgando en el baño. Mi mamá no sabía y yo hacía eso. Ella decía, era para que no se me acumularan y no tuviera que estar lavando todo el tiempo. Pero mi baño no tenía ventana y era como oscurito. Cuando yo dejaba mi panty, que la lavaba con el jabón con el que me bañaba, y la dejaba colgando ahí, probablemente no la enjuagaba suficiente y no le sacaba bien el jabón, la dejaba colgando ahí, la panty se secaba en un área oscura donde no había luz del sol y se mantenía húmeda, ¿ok? A veces yo la colgaba y de repente, adolescente al fin, la dejaba ahí colgada y montaba la otra al lado y siempre había una humedad dentro del baño que predispone a que la panty no seque bien y se llene de hongos y no se le maten las bacterias que pueden ser dañinas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de lavar sus panty? Si usted la quiere lavar a mano, use un jabón suave, lávelas bien, restríguele muy bien la partecita de abajo que tiene contacto con la vulva y en la parte de atrás del ano y luego enjuáguela muy bien, evite jabones que tengan olores y luego, si no le gusta meterla en la sacadora para que no se le rompa la liguita, las tiene que colgar al sol, no en su baño, para que no se llenen de hongos. ¿Les habían contado esto alguna vez? Escríbanme aquí abajo, ¿cómo la vas tú tus pantys? Cuéntame. Yo descubrí que lo mejor era meterlas en la lavadora, en el ciclo suave, con un jabón suave, que no tenga olor, porque los que tienen olor, si se me ocurre meter por atorada las pantys con una ropa, tú con las pijamas o con los sostenes y le pongo algo que tenga olor, paso toda la semana rascándome y con picazón en la vulva y tarda como tres días en quitárseme. Entonces uso las lavo solas, las puedes lavar con otra cosa también, pero que sea con detergente que no sea agresivo y que no tenga olor y luego las meto en la secadora, ¿ok? ¿Se dañan más rápido? Sí, pero las compro de algodón y no me importa que se dañen más rápido porque me quito el tema de que aquí en Estados Unidos, si yo cuelgo las pantaletas en el balcón, en la comunidad, me ponen un warning y me llevan prensa y me cobran 100 dólares por afear la comunidad. Aquí no hay donde colgar nada, no es como en nuestro país, en Latinoamérica, que uno puede colgar la ropa afuera o uno tiene un lavandero. Aquí no hay ni siquiera una cosa que llaman en mi país batea. Una batea es una cosa donde uno lava la ropa y le da allí y constró una cosa y la deja embojotada y luego la enjuaga y cuelga sus cositas en el lavandero. Aquí no hay lavandero. El Londres es un cuartico oscuro también, que no tiene ventana, donde está la lavadora, la secadora y ya. Y ahí tampoco puede colgar su ropa interior. Estoy encadenada con este tema, ¿verdad? Pero importantísimo, porque me lo preguntan. Es que casi a diario. Entonces, no lave la ropa íntima con jabón que tenga olor. Procure que no tenga nada de olor, que sea un detergente como el Old, aquí en Estados Unidos, o el bulite sin olor. El Old es uno blanco que es dermatológicamente testado para pieles sensibles. ¿Ok? Y no se preocupe por la liguita. Cuando se dañen, haga como yo. Yo me las compro, las que uso diario, me las compro baratas de algodón. Si se le dañó la liguita, la botó en la basura y next. ¿Me explico?